Bueno, el proyecto de series web en el mundo en realidad es todo el arte que estamos realizando desde hace ya unos tres años, que tiene que ver con cómo se está produciendo este nuevo formato audiovisual alternativo para la web. Lo que tiene que ver con las series web en distintas partes del globo terráqueo. Hemos abarcado distintas regiones, una es la región es Latinoamérica, otra es Europa, sin contar España. España como tal es un espacio que hemos contado como una región, digamos por la fuerza que ha tenido este país en la producción de webseries, por ser uno de los países que ha originado con este formato. Igualmente lo que pasa con Estados Unidos, que lo hemos considerado una región con el apoyo de Canadá. Y otra de las últimas regiones que hemos revisado tiene que ver con lo que llamamos Oceanía, África y Asia. Vemos que es este contexto. Entonces nos hemos dedicado a revisar cómo producen, quiénes producen, dónde, en qué lugares, qué temáticas están utilizando, cómo está manejando el formato, un poco para entender cómo cada país, cómo cada espacio tiene una concesión particular de la webserie.